Al menos ha dejado de llover. Y estamos en un jardín precioso. ¡Oh! Esto empieza a mejorar. ¡Qué bien! Un laberinto. Jamás lo encontraremos. Te preocupas demasiado, Amadeus. Verás cómo lo encontramos en menos de lo que canta un gallo. ¡Gracias! ¡Gracias! A quien viviera aquí debían de encantarle las fuentes frías. ¡Gracias! 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 Otra vez, monstruos que desaparecen. ¿Y si es el príncipe el que los invoca para distraernos? Los magos decían que sabía magia. Creo que esta misión no va a ser tan sencilla como pensaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Si hay? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?